Buenas tardes ¿Quién solo te registro? No, no te registro, te vas, te vas y te vas ¿Cómo quién soy? Yo no los registro, ustedes se van a ustedes ¿Quiénes son para estar detrás del mostrador? Te vas, te vas y te vas Somos los nuevos vendedores, querida No sé quién seas vos Así querida, y hoy es el día que llega el sobre Así que de acá nadie me mueve, rica Así que ustedes dos están esperando recibir el sobre para atrás Que raros, para nada raros, nos encanta, querida, recibir el sobre Momento, momento, no, para, para, esto está un poco confuso El sobre es la cosita esa que estamos hablando, ¿no? Sí, el sobre, el sobre ¿Cómo va a ser un sobre? Una cosita esa Esta buena pregunta ¿Voy a decir que sos la vendedora de acá? Soy Mostrame dos razones de peso, por favor ¿Qué te parece si me mostras las dos razones vos? ¿Por qué tengo que mostrar yo las cosas? Mostra dos o tres No era la situación O una por lo menos que tenga de peso Porque yo tengo más de dos Joseban ¿Quiénes son ustedes además? Nosotros somos Pimpinela ¿Pimpinela? Fuera de acá Fuera, fuera Fuera No los brujitos nunca los vi en mi vida No me vengan con la historia de que ustedes son Pimpinela Yo conozco la historia muy bien de esos dos Ah, sí, la verdad Bueno, primero Que no son hermanos Son primos Porque parece que la madre de él con el padre de él tuvo un paso Unos primos medio raros Así que nada Vos no conocés la canción que dice Hermanos en lo bueno Y de dónde te crees que sale esa No, no conoce nada Es un marco Aparte el dueño de acá quiso poner a gente conocida, famosa Para que le dieran un poco a la tierra Ah, y ustedes dicen que son las Pimpinela Porque yo conozco una canción A ver, ¿cómo era esa que canta la Pimpinela? Tú me... No, tú me prometiste volver Tú dijiste, espérame Y ahora me dices que todo ha cambiado Que no es el mismo de ayer Esta canción inicialmente no era así No era tú me prometiste volver Era tú me la metiste al volver No, ¿qué estás diciendo? No era Sí, era una boleta que dejaron en la casa cuando ellos viajaron Y ahora resulta que la casa es como una especie de Chernobyl Una explosión, una boleta de gas que no se pagó No sabés Nuestra familia, vos no tenés idea Yo sé todo Yo sé todo Esa cosa de Django Esa que cantaron con Django Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años Grabamos con Django Claro, con Django Pero no grabaron nada con Django ¿Con quién grabaron? En España grabaron con los Parchís Que son todos en un... ¡Ahhh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vos no acusas a la radio, no miras televisión, nada Esperamos el sobre y nos vamos Esperamos el sobre y nos vamos ¿Qué nos importa que nos conozcan? Yo hace 30 años que estoy en este local 30 años De chaval Enriquecí a mi patrón por no vendan nada Mi patrón me pasa unos sobres por acá atrás Que me quedan una dependencia que me vuelven locas Así que ustedes dos pimpinelos no me van a venir a romper el invicto Así que se van, se van, se van y se van Pero mirá ¿Sabés lo que necesitás vos en vez de un sobre? Una carpeta Bueno ¿Ustedes qué pasa? ¿Quieren el sobre? El sobre es nuestro ¡Ay! ¿Qué van a hacer pimpinelas? Son dos ratones con la plata que ganan... Pero comparten un sobre todo Tapate ¡Loca! ¡Loca me dijera! No me importa nada que se llevaron Total, ese es el sobre del sueldo El negro, el de la comisión Dentro de un rato me llega por acá atrás Al final esto Te digo, me digo, le dije Y no se vende nada ¡Qué negocio terrible! ¡Qué pan tan amargo! Te digo, me digo, le dije Y no se vende nada ¡Loca! ¡Loca!